41 minutos, Mascherano, Mascherano, va Pabón y lo deja Cristian para Mercado, busca el centro, meto un buen centro para el Cumpas ¡Gol! ¡Gol de Marquitos! ¡Gol! ¡Gol argentino! ¡Gol! ¡Argentino, argentino, argentino de Marquitos, de rojo! ¡Gol de Marquitos, rojo! ¡Argentino 2! ¡Carajo, argentino de nunca! ¡Gol de creer, nunca! ¡Gol de campeón, Argentina 2! ¡Gol de 1, de eso Marquitos, rojo, nunca! ¡Nunca! ¡Gol de quedarse por vecina, que dejar siempre todo! ¡Nunca, jamás en la vida! ¡Carajo, nunca! ¡Gol de derecha, rojo! ¡Gol de derecha! Llegó un buen centro al Cumpas del Penal ¡Gol por enganche en positivo, un gerantero de toda la vida! ¡Gol de la sobra, güero! ¡Gol de bombas del pen producers! ¡Gol de ver mañana!